Un desastre lo que está pasando con la lluvia en el AMBA Bueno, vamos a hablar de algo que tiene mucho que ver con esto Es dónde está la plata de las inundaciones Dónde está la plata de las obras Claro ¿Quién se queda con la plata para las obras que están faltando? Vamos a hablar de la cueva de Alí Babá, ¿te parece? Y los 40 ladrones Pero a mí son más de 40, ¿no? De esas montañas de oro, de esas joyas, de esos collares de esmeralda ¿Se acuerdan? ¿Ustedes leyeron el cuento de Alí Babá? De esos anillos rubíes, de esos espejos de cristal De ese escondite, ese santuario de la opulencia De la guarida que descubrió Alí Babá Y los 40 ladrones No salgo, podría llamarlo de mi sorpresa Y le voy a agregar Del horror Del horror Que provocan este tipo de declaraciones Horror Es gravísimo Y nunca ocurrió Que un presidente de la nación Llame a incumplir la ley En este caso La ley impositiva de la provincia de Buenos Aires Y la verdad que pareciera Que cada uno de estos raptos Cada uno de estos ataques Cada una de estas verdaderas locuras Está dirigida, bueno, a una persona a veces Porque me menciona a mí En este caso Parece que nadie está exento De recibir estas descargas Que a veces ocurren por la madrugada Contra diferentes Sí, diferentes figuras públicas Porque ya ni siquiera hay dirigentes políticos Creo que hay que ponerle freno urgentemente A un desquicio Y a la creencia De que es por impulsos Bueno, ¿habían escuchado esto? El gobernador Kicillof Por primera vez Habla concretamente De frenar el desquicio Del presidente Millet Y Kicillof ¿Por qué no te ocupás de tu provincia? Que es un verdadero desastre, hermano Te lo digo con respeto Señor gobernador Tiene la provincia Prendida a fuego Inundada Es un desastre Y usted habla de raptos De ataques De locuras De descargas De desquicio ¿Por qué hace esto? Porque están preparando el terreno ¿El terreno para qué? Para llevar a mi ley A juicio político Por inhabilidad moral Ayer lo decía Grabó y lo veía En C5N ¿Por qué? Porque necesitan Que se deje De destapar los curros Los curros de Alberto De Cristina Y los 40 ladrones Los curros Por los cuales Se inunda la provincia De Buenos Aires Los curros Por los cuales No se hacen las obras Por las cuales Hoy está todo inundado El AMBA Van 101 días De Milay 100 días 101 días Como vos quieras ¿No? ¿Qué hizo? Bajó el gasto público Se peleó con todo el mundo Y destapó curros El curro del PAMI Por ejemplo ¿No? Primer dato Solo en publicidad El PAMI Gastó 3.000 millones de pesos ¿Me podés explicar esto? O sea Más de un año En tiras reactivas Para todo el padrón De afiliados con diabetes Segundo dato Vendían recetas truchas Dejando jubilados Sin medicamentos El Estado te cuida Qué verso Por favor Tercer dato 90.000 millones de pesos En gastos políticos Dale El Estado presente El Estado te cuida Luana Volnovich Por favor La que se había ido A Cancún Con el novio Pero sigamos Curro del PAMI 2.800 millones de pesos De presupuesto Para 404 empleados El INADI Eso te da en promedio 6 millones de pesos De sueldo Por empleado El INADI Que perseguía opositores Perseguía periodistas Nos usaba Contra la discriminación Era una agencia De propaganda Y de persecución política Por eso Kicillof lo quiere frenar A mi ley Por los curros ¿Quién lo manejaba El INADI? Una señorita Llamada Victoria Donda La misma que le ofreció ¿Se acuerdan? Un plan A su mucama Sí, claro Yo lo que te estoy diciendo Es que por ahí Se te puede anotar En un plan En algo Podemos por ahí Anotarte Necesito que vos me digas Eso Si renuncias Porque hay que darte De baja Para poder anotarte En un plan Y después Igual se puede pagar Para que saques Es la jubilación Pero yo también Necesito resolver Eso A mi novio Que entiendo Y entiendo también Que necesites la plata En los planes Están cobrando Más o menos Unos 10 mil pesos Y la contraprestación Puede ser cerca De tu casa Tenés que ser rata Para no pagarle La indemnización A tu empleada doméstica Por favor Le ofrecía un plan O un puesto En el INADI Bueno Así usaban el Estado ¿No? Se creían Eran dueños del Estado Para sus amigos Lo usaban Para sus novias Para sus mucamas Para sus amantes Pero sigamos Porque acá Está la plata Que se afanaron Y que debería estar En el conurbano Para que no se inunde Como se está inundando Hoy la provincia De Buenos Aires El curro de los planes Viste que hay Capital Humano Petobelo Que va Petobelo está Va al frente Está sacadísima ¿No? Denunció penalmente A Emilio Pérsico Emilio Pérsico Por fraude Se habría robado Se habría robado 473 millones de pesos ¿Por qué? Porque él pagaba Y él cobraba Era funcionario Y era beneficiario ¿Quién es Pérsico? Pérsico es el que un día Dijo que en los barrios Se robaban celulares Porque las tarjetas Alimentar Estaban en manos De las mujeres En Argentina La ayuda social Se dividió centralmente En las dos puntas Los niños Y los ancianos Y en general Siempre La que tiene las tarjetas De ayuda social En el barrio Es la mujer Es la mujer Eso destruyó Hizo que la mayoría De las familias Sean matriacares Y la que conduce Es la mujer Y el chabón piró Y la única manera Que tiene que Para volver a su casa ¿No? A ver a su mujer Es agarrar un gil Agarrar cinco giles Y llevarse cinco celulares A cinco mil pesos Cada celular O vender droga Y caer en las enfermedades sociales Eso ha destruido El tejido social Y hace Que después Estos compañeros Tengan Como dicen los empresarios Una muy baja empleabilidad Bueno ¿Escuchaste Gaby Lo que dijo? ¿No es un poco machirulo? A ver Ayúdame Se destruyó El tejido social Porque la mujer Maneja la tarjeta alimentar Entonces Él dice Que el hombre Para traer guita a casa Piró Y agarró cinco giles Para llevarse Cinco celulares O vender droga Entonces La mujer No puede manejar La tarjeta alimentar Este hombre Este machirulo Manejó Cientos de miles De millones de pesos Y ahora está furioso Y nervioso Y ansioso Y preocupado Porque sabe Que será investigado Vos fijate Que lo escuché Hasta Luis de Lía Se quiere despegar De este mamarracho Que armaron Hoy Un millón Trescientos mil Beneficiarios Del plan Potencial Trabajo Odian A los movimientos Sociales Y me animaría A decir Que votaron Mayoritariamente Este disparate Que se llama Javier Milay Javier Milay Como reacción A los abusos De gerentes Y capataces De la pobreza Coimeos compulsivos Todos Que en muchos casos Estuvieron De los dos lados Del mostrador De los dos lados Del mostrador ¿Qué decís Luis? ¿Qué pasa? ¿Sos crítico? Ahora sí Me rompen Las pelotas Que le cobren A la gente Tres, cuatro, cinco mil pesos La mitad del plan Hijos de mil Puta Que le sacan La comida De la boca Al pobre Completamente De acuerdo Con vos Luis Te faltó incluirte Pero totalmente De acuerdo Totalmente de acuerdo ¿No? Gerentes Y capataces De la pobreza Coimeros compulsivos Gente que estaba De los dos lados Del mostrador ¿Por quién lo dirás? Luis, decílo Con nombre y apellido No seas cobarde Decí Emilio Pérsico Tal vez No sé Lo dirás vos Decí el Chino Navarro Decí Daniel Menéndez Nosotros no lo sabemos Lo sospechamos En base a tu teoría Te digo Hasta de lía Se despega De este mamarracho De corruptela Que hizo el gobierno anterior Se llenaron de guita Con la plata De los pobres Se llenaron de guita Con la plata De los pobres La plata Que debería estar En las obras Mirá El Alto Avellaneda Mirá lo que es Un shopping Más o menos Todos rotos Totalmente inundados Una vergüenza Se caen los carteles Por favor Curro del Inca Curro del Inca El gobierno Acaba de ahorrar Mil ochocientos palos Del Inca 150 millones Por horas extra 113 millones Por viáticos 42 millones Por taxi Dale 28 millones Por combustibles 3 millones Por celulares Rojo operativo 4 mil millones De pesos A ver Mirta Lo que dice El Cine Gomón ¿Qué puede costar Mantener el Cine Gomón? No, eso es tremendo Es terrible esto Es una barbaridad Hace poco ahí Está espléndido Está en muy buenas condiciones Espectacular Es una lástima Yo creo que En el Instituto de Cine También Si había alguno Que robaba Bueno, afuera Afuera Que no le den más crédito A ese no se le da más crédito Como decía Rotterdamer Había alguno que robaba No, pero Mirta A ver A ver Con mucho respeto No es el Gomón El problema ¿Cómo te puedo explicar? No, porque si no Nos equivocamos Uno banca el cine ¿Quién no va? Todos queremos el cine Argentino El problema son los curros Los curros No era el Gomón Chicos No era el Gomón A ver si abrimos los ojos Abajo Decían que usaban La plata para el Gomón Y estaban los chicos Los ñoques La cámpora Ese es el problema El cine Después el cine militante ¿Viste? La película El cabo rojo Y no sé qué Y que la veían Tres tipos Las películas financiadas Que nadie vio jamás Que nadie vio jamás El curro es el problema No el Gomón Es el curro Yo me acuerdo De Alberto Fernández En Mar del Plata En el festival de cine Diciendo Así como los alimentos Alimentan Nuestro estómago El arte Alimenta Nuestro espíritu Y la verdad Es que digo Que Como decía Salterio En alguna película Que premiamos Hace pocos días La pucha Que vale la pena Estar vivo ¿No? La puta Que lindo Demasiado lindo Demasiado lindo Todo esto Porque en verdad El arte El arte Muchos no lo observan No lo se dan cuenta Pero Así como Los alimentos Nutren El cuerpo El arte Alimenta El alma De los seres humanos Sí 1.000 millones Arrancó Con 50 empleados El ministerio Terminó Con 1.200 ¿Me explicas Para qué querés 1.200 empleados En el ministerio De la mujer? Programa Menstruar Programa Nacional Menstrua ¿A qué me miras Daniel? Se llama así Programa Menstruar Presupuesto 1.700 millones Por ejemplo El estado Gastó 9 millones En 16.000 Copitas Menstruales ¿Qué me miran? Para el laboratorio Sigman El ministerio Gastó 23 millones En renovación De alfombras ¿Entendés Lo que te digo? Te recuerdo Que era Gómez Alcorta La ministra Después fue otra Agelén Que decía Que el aborto Era malo Después que el aborto Era bueno Después que era malo Bueno Pero Gómez Alcorta Es la que dijo Que los seis violadores De la chica ¿Se acuerdan? La chica de Palermo Violada Por seis hijos de puta Bueno Que no eran monstruos Dijo Gómez Alcorta Que no eran monstruos Que eran varones Socializados Por esta sociedad No son monstruos No son monstruos Son varones Socializados En esta sociedad Y esto implica Que todos tenemos Que comprometernos Y que nosotras No tenemos que seguir Aprendiendo Incorporando estrategias De supervivencia Esto lo tuvimos Que bancar Cuatro años Como dice mi amigo Avellaneda El Ministerio de la Mujer Se convirtió En una agencia De propaganda Para demonizar varones Éramos todos violadores Según esta señorita Y eso Lo pagamos Con impuestos ¿Entendés? Y esos impuestos Deberían estar En otro lado Haciendo las obras Para que no se inunde Ah La Casa Rosada Ah Mirá vos Entró agua En la Casa Rosada Sí, sí Listo Bingo Cantamos Bingo En la sala Se inundó La Casa Rosada Vamos Saquen a Milay Chicos No les gusta el agua A Milay Dios mío Dios mío Pero sigamos Sigamos El curro De Aerolíneas Argentinas La Cámpora Informó Que Aerolíneas Cerró con balance Positivo Mentirosos 32 millones de dólares Vámoslo pibe ¿Sabes qué mentira? Porque Aerolíneas Tomó deuda Por 100 millones de dólares Con la ANSES Manejada por la Cámpora O sea Aerolíneas Usó dinero de los jubilados Para maquillar gastos Y fingir ganancias Explícame si eso no es un curro ¿Cómo va a usar plata De la ANSES de los jubilados Para que nadie se dé cuenta Que Aerolíneas pierde plata? Último curro El curro indígena El curro aborigen El gobierno anunció ayer Que cierra El Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena Escuchá El Ministerio de Economía Decidió avanzar Con la eliminación Del Instituto De Agricultura Familiar Campesina e Indígena Y con el Consejo Nacional De Agricultura Familiar Luego de una revisión De datos Por supuesto Ya a esta altura No tengo que ni aclararlo Absolutamente calamitosos Y Profundamente Desoladores Desoladores Este instituto Este consejo Tenían un total De 964 empleados Se va a transformar En una dirección En la que queden Apenas 64 empleados Se van a reducir 900 900 puestos De no trabajo Y esto va a significar Un ahorro De 9 mil millones De pesos Terrible Todo curro Todo curro ¿Me explicás Para qué querés Mil Mil empleados En el Instituto De Agricultura Familiar Campesina E Indígena Que no sabemos bien Qué carajo hace 200 vehículos 204 vehículos Esto lo manejaba Un señor Miguel Gómez Mano derecha De Mano derecha De Emilio Pérsico Te da cuenta Todo hace juego Con todo 100 días de milay Lo que vimos es Que el kinerismo Ha dejado tierra Arrasada En economía Y tierra Robada En el estado Tierra robada O sea Un estado Gigante Para acomodar Parientes Amigos Gnocchis Amantes Punteros Y tal vez Por eso Es que la gente Todavía Viste Tiene cierto Margen de paciencia Con el gobierno Encuesta Que llegó a manos De milay En las últimas horas Escucha Opinaia Juan Mayor Me consta Que Mayor Se la dio mano A milay Evaluación positiva De milay 52% Todavía tiene Más Que sí Que no Retención De votantes De milay Del balotage 42% O sea Milay retiene 3 de cada 4 votos Del balotage O sea Si hoy hubiera elecciones Milay gana en primera vuelta Especialmente La verdad Me llama la atención Con el quilombo que hay Medidas Que más apoyo tienen 82% Prohibir que los políticos Condenados por corrupción Puedan competir en elecciones Reducción de asesores En el congreso 80% Declarar Esencial La educación pública 75% Liberar la elección De obras sociales 75% Fin de reelección Indefinida En sindicatos 74% O sea Te das cuenta Que la base Del relato de milay Es la lucha Contra la casta Eso le sirve Por eso se pelea Con todos Con los gobernadores Con Lope Murphy Con Lustó Con Mirta Legrán Con Borenstein Con Larreta Con Villarruel Con Tetás Con Lali Espósito Alguno te puede decir Che Cómo se pelea este hombre Qué inmaduro Estamos realmente seguros Que no representa El hartazgo De la gente Porque Poliarquía dice Que Mirá Sindicatos 90% Imagen negativa Partidos políticos 90% Imagen negativa Congreso 88% Imagen negativa Grandes empresas 80% Imagen negativa Justicia 84% Imagen negativa Medios de comunicación 79% Imagen negativa Epa ¿Qué significa esto? Que la gigantesca Mayoría De la población argentina Está enojado Con todos No con los políticos Con todos Con la iglesia Con el periodismo Con los políticos Con el congreso Con la justicia Con los sindicalistas Con los artistas Y de golpe Te aparece un loquito Y se pelea con todos Un outsider Viste Angustiado Enojado Exaltado Los ojitos así Y bardea Estamos seguros Que la gente No empatiza Con esa lucha Con la bronca Que tiene Por lo tanto Cierro Solicitamos Por favor Señor presidente Que no se olvide Que usted está ahí Porque la gente Está harta De Cristina De Alberto Y de los 40 ladrones Que no se olvide